Vamos a hablar hoy sobre el insomnio o la falta de sueño o el descanso faturo. Cómo solucionar los problemas que arruinan tu descanso, que te causan problemas a la hora de ir a dormir. De eso hablamos hoy aquí en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Voy a hablar de cuatro problemas, cuatro hábitos que tenemos, a cual más malo de los cuatro, para descansar. Uno de los problemas principales, el número uno según expertos, estoy hablando de expertos que hablan sobre estos problemas, es el estilo de vida sedentario. Uno de los hábitos que arruinan tu descanso es el sedentarismo. La falta de actividad física evita que el cuerpo gaste energía y esto suele interferir en los patrones de sueño. Además, el ejercicio es particularmente importante para un equilibrio de los ciclos de descanso, ya que estimula la secreción de sustancias como serotonina y melatonina. Estas sustancias es importante que las vayas eliminando. Por ello, te estamos recomendando y los expertos recomiendan, yo no soy psicólogo, yo no soy naturista, yo no soy nutricionista, pero sí he escuchado y he leído que practicar al menos media hora de ejercicio al día te ayuda bastante a descansar en la noche. Eso sí, si realizas entrenamientos intensos, es importante que los lleves a cabo tres o cuatro horas antes de ir a la cama. De esta manera, el cuerpo tendrá tiempo para reequilibrar tu actividad interna y el ejercicio no interferirá con tu sueño. Otro mal hábito, la utilización de dispositivos antes de ir a la cama. Mirar el celular, estar horas y horas mirando el celular, las redes sociales, leyendo, viendo noticias, verificando correos electrónicos. Actualmente, la mayoría de nosotros pasamos gran parte del día utilizando los dispositivos electrónicos, los aparatitos estos que llamamos celulares. Esto nos da el efecto de no poder dormir. Mirando las notificaciones, navegando por internet, revisando las distintas redes sociales, esta hiperconectividad nos impide disfrutar del momento. Pero es que además, numerosos estudios sugieren que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos nos interfiere con la capacidad para dormir bien. Por esta razón, no se recomienda el uso del celular antes de dormir. Ahora bien, si quieres hacer algo antes de ir a la cama, se recomienda sustituir el dispositivo electrónico por un libro. Leer un libro una o dos horas antes de dormir se trata de una opción que favorece notablemente tu descanso. Número tres, el estrés, la carga, detención, todo eso que traemos del trabajo, de la calle. Todos tenemos cierta cantidad de estrés acumulada durante el día, ya sea por responsabilidades laborales, problemas familiares, dificultades financieras, o incluso por inconvenientes cotidianos como pueden ser los tapones, el tránsito, esa presión que vas recibiendo durante el día de regreso a casa en la avenida, en la autopista, en la carretera. Según algunos psicólogos, una cantidad normal de estrés es saludable, fíjate, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. El sentimiento de tensión causa la liberación de norepinefrina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y la memoria. Sin embargo, cuando el estrés es constante, el nivel de cortisol permanece alto y el cerebro puede sufrir consecuencias. De hecho, uno de los primeros aspectos a los que suele afectar es al descanso, por ello, si crees que tus niveles de estrés te están impidiendo dormir bien, trata de reducirlo en la medida en que puedas. Relajación, yoga, meditación, puedes hacer todo esto. Relajación, yoga, meditación pueden ayudarte con el estrés. Si estás demasiado ocupado, demasiado trabajo, no puedes concentrarte, no puedes despegar lo que es el trabajo con tu vida personal. Pues mira, en los últimos hábitos que arruinan tu descanso es la multitarea excesiva. Es posible que sin ser consciente seas adicto a estar trabajando. Como no podía ser de otra manera, esto repercute en tu descanso. No puede ser de otra manera y te acuestas pensando en el trabajo. Ten en cuenta que si estás haciendo malabarismos para conciliar tu vida personal y tu vida profesional, tarde o temprano esto te va a afectar en tu rutina de sueño. Por ello es importante que examines las tareas que realizas normalmente, cuáles son las necesarias y cuáles son las superfluas, las que te cargan demasiado y no son muy importantes. Si crees que necesitas más horas de sueño, conéctate y concéntrate solo con aquellas que realmente requieren tu atención. Por otro lado, si te encuentras muy agotado o agotada, no conseguirás descansar correctamente ni relajarte. Por lo tanto, si deseas disfrutar de tus horas de descanso, tienes que empezar a reducir tu carga de trabajo. Si es posible, te recomendamos. Y los expertos recomiendan dejar y delegar en otras personas algunas de tus responsabilidades. No creas que tú eres el omnipresente y que tú eres el único que estás allí. Delegan otras personas. Así, si la falta de sueño es un problema en tu día cotidiano, trata de eliminar los hábitos que arruinan tu descanso. Por eso, descarta a los que no te sirven e investiga y encuentra tus propios métodos para poder conciliar el sueño. Descargar tu cuerpo mejorará tu calidad de vida de una forma inimaginable. El descanso es algo súper importante. Así que, estos cuatro hábitos que te menciono, elimínalos o redúcelos en la manera en que puedas. Es un consejo que te damos, yo y los expertos, que nos pasamos leyendo y buscando información. Esta jefe radio, lo dijo Junior Muñiz, síguenos en YouTube, en Facebook, en todas las redes, en Instagram, y los enlaces en Twitter. Búscanos, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.